Es domingo, estamos en un parque y vas en traje, lo tuyo es una enfermedad. Pero sabes que me gusta, no sé, y además tenemos que ahorrar para ese proyecto extraño que tienes. ¿Proyecto extraño? ¿Qué proyecto extraño? Pues lo de tener un niño, no sé, como si el mundo necesitara otro niño. Y luego estás con la fundación, pareces en ONG, siempre haciendo estupideces. Porque en esta vida no sea perfecta para que nazca un hijo no significa que no se pueda tener. Además, a mí me da fuerzas para mejorarlo. Y la fundación es mi trabajo. Pero si es que el mundo está bien como está. O sea, está bien para los que trabajamos, para los que empujamos, para los que valemos. Y los que no valen, pues que les den. ¿Sabes que yo no pienso así? Esta mentalidad tuya egoísta que tienes, de no querer pagar impuestos para los demás. Imagínate que una persona está enferma. Es su problema, ¿no? O una persona que es pobre y que tiene hijos y no puede pagar su educación. ¿Qué quieres que te diga? Me pareces un minace. Claro, porque a ti nadie te ayudó, ¿verdad? A salir de pobre. No te juntaste con el viejo Marcelo para entrar en nuestra liga. Pues por eso lo digo. Porque todos en esta vida nos merecemos una oportunidad. Por eso, por eso monté la fundación. Hasta en Estados Unidos la educación es un derecho para todos. Bueno, pero es que allí no pagan los cambios de sexo. No pagan el tratamiento de VIH para los que cogen el SIDA con el vicio que tienen. No sé, aquí pagamos todo con nuestros impuestos. No sé, a ver, si yo no tengo hijos, ¿para qué tengo que pagar el colegio de nadie? Daniel, acordamos tener hijos. Por eso estoy contigo. ¿Que estás conmigo por eso? Pero va a ser que no. Yo no quiero esas preocupaciones, no quiero esa responsabilidad. Además, ¿qué le voy a dejar al niño? La deuda de España. Me prometiste que íbamos a tener hijos. Llevo un año y medio contigo por eso. Que eres un mentiroso. Conmigo no lo vas a tener. Así que te vas a tener que aguantar. ¿Que me voy a tener que aguantar? Mira, te vas a aguantar tú. Porque estoy harta de ti. No quiero volver a verte en la vida. Has perdido tu oportunidad. I'm staying all the day. I can feel the show inside. I am what I am. And blues is always on my mind. Yeah. You hear what I say. I'm staying all the day. I can feel the show inside. I'm staying all the day. I'm.